¡What the fuck?! ¡What the fuck?! Pasan a la gran final. ¡Grupo Doctor Dan! Último finalista de esta noche. Fuerte el aplauso para Doctor Dan. ¡Grupo Doctor Dan! En la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance group. La cara de los jovens del país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, te divo, fuck, fuck, fuck. Ya tú, ah, sabe, ah, cómo, ah, sabe, ah. Son amos los bares. Ya la dicen a los sellos para que se te pare. ¡Hombre! Porca a la calle pide salsa. Compas con gas, compas. Poco de un poco más de la balanza. Millónario que le compran y esperanza. De estos 50 millones les alcanza. ¡Pum! ¡Oh! 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 ¿Y el anillo para cuándo? Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se agorota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso, que nos toca la roca ¿Y el anillo para cuándo? I just wanna hold on my soul, feel free, now blow Get it Reels Just ble', dono, dono Who's big, ah, ah Hey, 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 hey ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para los últimos finalistas de esta noche, el grupo Don Tadán, que festeja... ¡Dios mío! ¡Ay, por favor, qué lindo trabajo han hecho! Vengan un poco más acá, qué precioso. Felicitaciones, chicos. Vengan acá, no me tengan miedo. Soy solo fea nada más. ¡Ay, qué hermoso trabajo! Increíble. Felicitaciones, de verdad. La rompieron. Vamos a ver qué dice nuestro jurado, Abel. Hola, chicos. Hola, chicas. Imparables. Imparables. Nos paran un minuto, nos pararon un segundo desde el primer día. Repito mucho esto porque no se imaginan la emoción que significa para nosotros haber confiado en todos ustedes. en todos los artistas que han llegado hasta esta instancia. Los vimos crecer y, no sé, los queremos mucho, los sentimos cerca y por eso estamos así emocionados. Impresionante. Los felicito otra vez más. ¡Fuaki! La verdad que es increíble lo que hacen. Me encanta. No pueden tener tanto estilazo. Se remamaron, sinceramente. O sea, la piola es que se remamaron. Estuvo cheto mal. Yo la pasé re bien. Cada vez que pensaba que iba a terminar el show, cambiaban de ritmo. y me dijeron de producción que se tenía que decir que no porque yo tuviera dicho que sí. ¡Oh! ¡Claro! Pero sí. ¿Era dicho pa' cuándo? Pero sí. Yo te doy la información. Vos fijate qué haces con eso. Se pica, se pica. Me encanta. Ay, Emir. Ay, no es por nada, Joaquín, pero sos mi botón dorado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, cómo se está picando! Bien jugada, bien jugada, perdóname. Perdóname, perdóname. Ay, me dejó parado. Estamos titeando. Estamos titeando con los dorados, perdonen. Ustedes, la gente que está en la casa viéndolos, le dieron un show de la hostia. Y en muy poco tiempo hicieron una coreo. ¿Viste esas coreos virales mundiales? Ese tipo de coreo. Hacen lo que les guste y lo transmiten, chicos. Hicieron un show de locos. Y eso se llama trabajo en equipo. Felicitaciones. Clar. Buenas noches. Soy muy fan. Soy muy fan de ustedes. Muy fan, de verdad. Porque tienen un talento grupal muy enorme, pero tienen un talento individual. Muy interesante. Todos, cada uno de ustedes la rompe. Y decidieron poner todo ese talento que cada uno de ustedes tiene en servicio de un grupo que es maravilloso, chicos. Más allá de lo que pase esta noche, tienen que estar mega orgullosos. Porque todo el país los vio brillar desde que llegaron a Got Talent hasta el último minuto dándolo todo. No importa lo que pase, ustedes ya ganaron. Los admiro fuerte. Soy fan de este grupo. Bueno, hermoso. ¿Algo para decir? Nada, que muchísimas gracias por el espacio. Han construido un montón en nosotros. Y que estamos muy felices, muy felices de estar acá. Realmente que puedan decirnos esto. Nos pega tanto porque es lo que sentimos realmente, ¿no? El compartir, el trabajo en equipo. Nos costó un montón y lo reinfrustamos al mismo tiempo. Así que mil gracias de todo corazón. Es un placer enorme. Hermoso. La rompieron. Muchísimas gracias. Vos sos espectacular.